Hola amigos, hoy vamos a preparar un arroz con mariscos estilo a la tumbada. Hay muchísimas versiones de este arroz, pero el mejor hay que ir a probarlo al varado Veracruz. Comencemos con mi versión. Miren, para que tengan un exquisito arroz, tienen que hacer primero el caldo de pescado. Y vamos a usar, yo compré sierra y vamos a usar toda la cabeza, todo el esqueleto. Esto lo tenías súper refrigerado, todos los mariscos están refrigerados, lavados y todo. Y vamos a agregarlo aquí al agua que está hirviendo. Este caldo de pescado nos puede servir para otros platillos. Miren, todo lo que salió del pescado sierra lo vamos a agregar. Le vamos a poner en un momentito pimientas, pimientas gordas, hojas de laurel, apio, un cuarto de cebolla, ajo, un pedacito de azafrán, de raíz de azafrán para darle color, zanahoria. Y por último, le vamos a agregar sal de grano. Con esto es suficiente. Vamos a dejarlo que se cueza, que se haga nuestro caldito. Mientras tanto, vamos a hacer el recaudo. Son varios ingredientes que los vamos a freír, a mezclar y que nos va a ayudar a sazonar nuestro arroz. Vamos a agregar aceite y vamos a freír una tortilla. ¿Para qué es la tortilla? Para que la licuemos junto con nuestro jitomate, cebolla y ajo y le dé espesura a nuestro caldo. Entonces, no hay que quemarla ni nada, nada más que se dore. Le pueden poner una o dos, las que ustedes deseen. Vamos a poner cebolla, ajo y vamos a poner jitomate. De preferencia, cojan unos jitomates guajes que estén muy rojitos. Ya está nuestro recaudo, miren. Ya está bien sazonadito todo esto. Vamos a agregarlo aquí. Y vamos a deglazar con un poquito de vino. Todo lo que quedó en nuestro sartén. Vamos a dejar que se evapore y vamos a bajarle todo el resto. El vino puede ser con el caldo de pescado que se está haciendo, con cerveza, con lo que ustedes deseen. Para darle un toque, un toque más a nuestro arroz de mariscos estilo a la tumbada. Vamos a licuar nuestro jitomate, el ajo, la cebolla, todo lo que teníamos en el sartén. Todavía está calientito, así que tengan mucho cuidado. Donde teníamos nuestro jitomate, vamos a freír nuestra mezcla. Vamos a esperar que se caliente el aceite. Vamos a agregarlo y vamos a dejar que se sazone unos 5 o 10 minutitos. Va a cambiar de tono. Una vez sazonado, lo reservamos. Ya está listo. Ya cambió de tono. Vamos a retirarlo. Si su recado quedó un poquito claro, le puede poner un poquito de puré de tomate. Y si no, así lo puede dejar. Ya está nuestro caldo de pescado y ahora lo que vamos a hacer es colarlo. Y ya tenemos nuestra base. Vamos a agregar un poco de aceite a este sartén que ya lo tenemos en la lumbre. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sellar nuestro pescado para que cuando lo pongamos en nuestro arroz no se desbarate. También lo pueden hacer ustedes con camarones, con todos los mariscos que le van a poner, pero yo nada más lo voy a hacer con el pescado. Entonces vamos a dejar que esté calientito y lo agregamos. Vamos poniéndolo uno por uno. Este sierra, le pueden poner el pescado que ustedes desean. Este tiene muy buen sabor, este pescado. Y ya vieron que la cabeza, el esqueleto, lo aprovechamos para hacer nuestro caldo de pescado. Solamente es una sellada, que no se cuesta. Ya lo voy retirando. Yo a estos filetitos, les quité toda la espina. Toda, toda, toda para que no les hubieran problemas cuando tengan su arroz. Con esto es suficiente, los voy a retirar. Y así le continúan hasta que terminen con su pescado. Y ahora vamos a agregar en esta cacerola aceite de olivo, aceite de cártamo, el que ustedes gusten. Hay quienes le ponen también mantequilla. Y miren, ya aquí ya lavé mi arroz. Ya está escurrido. Ya le quitamos el almidón. Entonces vamos a dejar que se caliente un poquitito el aceite. Y ahorita lo agregamos. Ya está caliente nuestro aceite. Y vamos a agregar cebolla. Vamos a acitronarla. Ya se acitronó, ya cambió de tono. Ahora vamos a agregarle el ajo. Esto que sea en segunda instancia porque el ajo se quema y amarga. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestro arroz. Recuerden, la receta está en PDF aquí abajito de la cajita. Ahí lo pueden consultar. Vamos a dejar que se dore ligeramente. No va a ser igual que un arroz tradicional. Es un arroz caldoso con mariscos. Ya está nuestro arroz. Les doy un tip. Cuando ya sientan que toman el arroz y cae como arenita. ¿Escuchan? Si no escuchan, lo van a tener muy presente cuando lo hagan. Se va a ir como arenita. Es que ya está listo nuestro arroz. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle nuestro jitomate. Como este jitomate ya está sazonado, no necesitamos dejarlo que se sazone. Ahora lo que vamos a agregar es nuestro caldo de pescado. Movemos para que se incorpore todo para que se mezcle. Yo todavía tengo más caldo de pescado. Ya sabremos si le ponemos un poco más. Y lo que vamos a hacer ahorita, que ya está calientito todo esto, le vamos a poner los mariscos que tienen su caparazón, cáscara. Y así sucesivamente los más suavecitos, como nuestro pescado que acabamos de sellar. Ese lo vamos a poner al final. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a poner nuestros langostinos. Ya están todos lavados. Los tenía yo en el refrigerador. Poco a poco he ido sacando todos los mariscos. Nuestra jaiba ya está lavada. Súper lavada. Y vamos a poner nuestras almejas. También las almejas las lavé muy bien. Hay unas que vienen con un poquito de tierra. Entonces, sí las tienen que poner en agüita. Las tienen que tallar. En el caso de estas, no traían casi nada. Vamos a tapar y vamos a dejar que más o menos unos cinco minutitos quede el hervor y continuamos poniéndole los demás mariscos. Ya está hirviendo y ahora le toca a turno a ponerle nuestros demás ingredientes. Miren, esta es una bolsa de mariscada o sopa de mariscos. Aquí viene esta presentación. Es de Acapulco Guerrero. En cada tienda tienen varias presentaciones. Esta me gustó porque trae almejas, mejillones, pulpo, jaiba, callo de hacha, camarones. Y a veces en algunas tiendas venden esta sopa de mariscos, pero trae muchísimo surimi. Entonces, ya es cuestión de que ustedes vayan conociendo en qué parte puedan comprar su sopa de mariscos. Entonces, vamos a ponerlo. Ya está todo limpio, está precocida. Por eso yo la puse ya al final. Esta bolsita es muy abundante. Ya está lista. Vamos a dejarlo. Que se sigue cocinando y en un ratito checamos. Vamos a agregarle un chile cuaresmeño. Vamos a ponerlo por aquí. Luego le vamos a poner hierba santa. Vamos a hacer así un churrito. Y se la vamos a poner por acá. Que quede aquí abajito. Y por último, que no puede faltar, es nuestra rama de pasote. Hay que quede. Y volvamos a tapar. Vamos a destapar para ver cómo va quedando. ¡Ay, pues riquísimo! Le voy a agregar un poquito más de caldo de pescado. Y vayan checando si está súper bien de sal. Para que el arroz les quede muy rico, con muy buen sabor. Le voy a agregar otro poquito. Recuerden que este va caldosito. Yo creo que con esto. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner los pescaditos que ya habíamos sazonado. Se han cochado. Vamos a ponérselos arriba. Acá. Ya quedó. Vamos a taparlo. Y la siguiente ocasión ya lo infletaremos. Está de antojo. Amigos, ya está aquí nuestro arroz con mariscos estilo La Tumbada. Quedó riquísimo. Háganlo. De verdad que les va a gustar mucho. Suscríbanse. Denle like. Hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!